Recordar el pasado para comprender el presente y tener mejor visión del futuro es parte del objetivo de la serie de programas 6 ensayos sobre la memoria que estrena Capital 21. Las mujeres han quedado relegadas muchas veces del discurso histórico. El formato creo que son entrevistas de largo aliento, son entrevistas que quedaron muy bonitos encuadradas, quedaron muy bien sonorizadas, muy bien iluminadas, pero para tal caso es lo de menos. Lo que es más importante es sus voces, este cruce, esta interacción que se da con el ensayo que terminamos haciendo. ¿La memoria que vas a traer la hegemónica o la contestataria? Van a haber muchas reflexiones acerca de cómo se ha construido la memoria de los movimientos de las mujeres, por ejemplo, de la memoria biocultural en nuestro país, pero sobre todo en la ciudad. Vamos a ver también qué es la memoria, cómo funciona también biológicamente la memoria, no nada más culturalmente. Y esto creo que puede inducir a que otros programas que tienen como el mismo objetivo, provocar reflexiones acerca de lo histórico, pueden tener como una sinergia total. Con este programa Capital 21 busca crear una televisión que nos ayude a recordar nuestro pasado y que la memoria es un derecho. Vamos a escuchar al doctor Manuel Ramos, que ya lo escuchamos al inicio, a la doctora Rebeca Monroy, que también está aquí entre nosotros, Alberto del Castillo, que bueno, también ahora son como las grandes voces que hablan acerca de los movimientos sociales, Alicia de los Ríos también, que ahorita está muy involucrada en la Comisión de la Verdad. No creo que se llegue a, no se cuenta una historia de inicio, desarrollo final, son más bien reflexiones que nos permiten preguntar, equivocarnos y acertar, ¿no? Son, van a ir viendo en el desarrollo de la serie, son seis ensayos que se componen de distintos contenidos, pero el primero creo que es clave porque nos da pie a qué es la memoria, ¿no? Qué es memórica y a partir de ahí, qué podemos contar, qué somos en la sociedad y qué queremos ser. Seis ensayos sobre la memoria se transmite todos los miércoles a las 10 de la noche y se repite a las 11 de la noche los domingos. Informaron para ustedes Saúl Nieto, Juan Manuel Arcos y Alberto Aranda. ¡Gracias!